Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador del Partido Sinaloense y ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, falleció víctima de un ataque a balazos la noche de este jueves 25 de julio en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con las investigaciones, cerca de las 10 de la noche, Cuen Ojeda viajaba en un vehículo y fue alcanzado por sujetos armados. Se encontró que la persona se trataba del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien ya había fallecido debido a las lesiones que le produjeron un choque hipovolémico. Hace una semana, el también diputado federal electo denunció a través de sus redes sociales que él, su familia y sus negocios eran vigilados y acosados. Aparte hay una camioneta blanca doble cabina S10, también ahí van a ver, ahí está la camioneta blanca. Además, un dron que sobrevuela la casa de mis hijos y de nosotros cada 20 minutos. Ahí está el dron, miren, lo pueden ver, se les tomó fotografía y esta viene de la camioneta, vean cómo de la camioneta doble cabina, ahí está, miren, y ahí sueltan el dron, miren, ahí va el dron para arriba de esta camioneta. Hay un testigo del crimen que viajaba con Héctor Melesio en el momento del ataque. Es Fausto N. quien resultó ileso. Informaron autoridades y fue quien lo ingresó al hospital, donde ya nada pudieron hacer. El cuerpo fue reclamado el día de hoy por sus familiares y se hizo entrega del mismo. Juan Ojeda falleció a sus 69 años de edad, cerca de las 11 de la noche de este jueves 25 de julio. Con información de Ariel Meraz y Juan Muñoz, Fuerza Informativa Azteca.